Hola, hola familia, gracias por estar aquí y bienvenidos. Hoy acompáñenme a ver lo que votan los gringos, sí, lo que tiran los gringos. Aquí hay un lugar donde tiran muchas cosas, es un específico lugar donde los gringos vienen y dejan sus cosas que ya no ocupan. Es una carpita donde nosotros podemos llegar y escoger lo que queremos. No olvides suscribirse, comentar, compartir en sus redes sociales y dejarme su like, ya que eso me ayuda mucho para seguir creciendo. Tenemos muchísimos más videos de estos, espero que les guste y se quede aquí acompañándome en este recorrido. Gracias por haberle dado play a este video, gracias por estar aquí siendo parte de mi familia virtual. Está bueno, mire. Está bueno. Una buena pintada y queda bueno. Acá hay bicicleta, una bicicleta pequeña, mire. Aquí hay una bicicleta. Aquí dejan ellos poniendo las cosas que necesitan, que hay pelotas. Aquí hay estos cascos. Todo esto ellos no ocupan, entonces vienen y lo dejan aquí en esta carpita. Y podemos venir y buscar lo que necesitamos. Este mueble tiene aquí esto, pero creo que pegándole así queda bien. Vamos a ver qué hay por acá adentro. Miren este elefante también. Está rota la pata, pero se ve bueno, mire. Aquí hay un escritorio. Acá hay estas cosas para la oficina. Aquí dejaron una silla. Estas cosas como para la oficina. Miren, cosas como para la oficina. Hola, mamá. Todo esto es gratis. Listo, están guardadas en un cartón de de computadores. Están colocadas. Estoy llegando abajo porque aquí hay gente y no quiero que me vayan a hablar. Libros, libros, canastas. Aquí hay estas canastas. Se pueden lavar y se pueden rebosar. Poner la fruta o hacer algún día. Y no hay que otra canasta. Miren esta canasta blanquita. Miren esta canasta. Muy a mi estilo, dos. Pero ya no siguen, no está hecho. Miren, Rosa, está acá. Para poner las cartas. Rosa es mi compañera de todas mis aventuras. Miren esta punta. Miren, Rosa. Sí, está bien. Miren. ¿Creen? Sí. Pero con muñeca, con muñeca. ¿No te rompe la cabeza? ¿No te rompe la cabeza? ¿Qué? Sí, es mi mujer. Ay, miren la muñeca. No, 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 no. Mira, mira, imagínate, no hay alguien que te lleva para regalar así. No, sí. No, sí. Tiene muchos. Miren este. Miren este. Para que sienten la gente y las muñecas. Miren este. Tiene que ver, déjame. Dejame, déjame. Oh, sí. ¿Lo quiero llevar? Lo quiero llevar. Si quieres. Pongan una bolsa Una chiquita Esta, esta vamos a llevar Cosas de la vida Cosas de la vida Vamos a ver que vamos a tomar aquí Esta Pero ya no esta muy buena Este arbol esta desde la vez pasada Nadie quiere El arbolito Miren esta sillita Miren esta sillita Como que le podemos Asentar aquí Vamos a ver Para que la Jenny siente las muñecas Si 8 minutos 8 minutos Miren para el café Y de favorito Todo lleva Sigo de acá Una casa entera Y miren de ahí Vasos ¿Por qué? Es el fuego Es el fuego Es el fuego Mira Es el fuego Miren esto Miren esto ¿Cuál es el precio? Ah, yes Sí, este Pongan la cuna Pongan la cuna donde era Arroz Por favor Si no nos voy a hablar Me va a decir Son las ordenadas Estas muchachas Estas muchachas Pongan en la bolsa Pongan en la bolsa Lo que vayan a llevar Para que no nos hable No Que nos vaya a hablar El administrador de aquí Miren esta base Este me ha gustado Ahí con dentro ¿Tú lo vas a ver? Sí, es así Esas cosas Pongan en la bolsa Porque el señor Nos vaya a hablar Miren esto Aquí ¿Tú lo vas a ver? ¿Tú lo vas a ver? Ah, sí Oh, es No la van a ver ¿Tú lo vas a ver? Sí Sí Plato Plato Cuidado Está abierto ¿Sí? Este es un juguete Para ir A ver Hay que ponerle las cosas Para que no nos vaya A la visión Tazas Aquí las tazas Este, miren este Este, miren este Esa la rosa Se va a llevar Pero rosa Pongan en la bolsa Porque si no El señor les va a decir Que ustedes les tiran Miren esto Ok Yo me llamo Me gusta este ¿Eso no? ¿Tendrá tapa? ¿No serán tapas? Este está bueno Como para hacer No Muy pesado Están estos Este es lo que los gringos Vienen a cortar aquí Y ellos ya no quieren ir A que botas Ascos Cosas así como Los gringos Gracias por haberme acompañado No olvides suscribirse Comentar Y regalarme su like Gracias familia Bye bye ¿ 27 23 35 30 29 29 30